Yo soy la coordinadora general del proyecto de desarrollo de ecosistema regional de Tacna, representando al módulo de servicios Tacna, que es la entidad ejecutora del proyecto, y que agrupamos a 21 instituciones representativas de diferentes sectores de Tacna. En la primera etapa del diagnóstico identificamos diferentes brechas de innovación con las cuales queremos ahorrar con estos proyectos que hemos identificado. Identificamos 14 proyectos, priorizamos 4 para ejecución en esta segunda etapa, identificamos brechas de innovación tanto en personas, nos dimos cuenta que había una poca articulación entre la academia y el sector privado, también una falta de financiamiento que no llegaban a las pequeñas empresas, a las microempresas que son la mayoría de empresas tacneñas. Nosotros ya estamos en un 30% de avance de la segunda etapa, los proyectos ya iniciaron la ejecución a partir de agosto de este año. El primer proyecto es la identificación de nuevos cultivos que se adapten al clima y al suelo de Tacna. Este proyecto está dirigido por el INEA, en colaboración con el TANMING NOVA, el líder de Tacna. El otro proyecto es el desarrollo de una plataforma para involucrar a los diferentes actores de la academia, estudiantes, empresarios, emprendedores, para que puedan tener un espacio compartido, donde puedan encontrar diferentes necesidades que tenga el sector en lo cual es innovación y emprendimiento, retos de innovación, innovación abierta. El tercer proyecto es el proyecto de fortalecimiento del módulo de servicios Tacna para poder dar servicios a las pequeñas y medianas empresas de los diferentes sectores de la región. Y el cuarto proyecto es la digitalización de la oferta turística de la región de Tacna. Principalmente invitar a todos los actores de la región de Tacna que se suman a Tacna INNOVA, somos un ecosistema que estamos creciendo, y lo importante de estos eventos como INNOVA SUBIA, en el cual estamos participando, es interrelacionarnos con los otros DER del Perú. Son siete DER con los cuales tenemos que trabajar en conjunto para lograr los objetivos planteados. DICENTENARIO DEL PERÚ 2024 GOBIERNO DEL PERÚ